Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Hola, todo check in un nuevo vídeo de EAFC24 Y oh, entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC que ha salido de Julián Álvarez Jugador argentino, que todos conocemos Campeón del mundo, de la Premier League Y de todo lo que ha jugado Así que vamos a ver el nuevo SBC de Julián Álvarez Tots Carta que tiene una pintaza brutal Y que obviamente un jugador de ese nivel tenía que tener un Tots Entonces bueno, vamos a ver su SBC de Tots Que tiene muy buena pinta, es un SBC caro Pero no es una locura, no cuesta tantísimo como el Havers de la semana pasada Pero sigue siendo una carta muy buena Así que bueno, vamos a ver la nueva carta de este Julián Álvarez Si merece la pena, la solución más barata, en qué posición usarlo, etc, etc Pero antes de empezar, suscríbete ahora mismo al canal Y en tu próximo sobre te tocará Mohamed Salah Tots Si no te suscribes, pues no te va a tocar nada Y comentaros también que si necesitáis monedas para hacer este SBC Para comprar medias, para comprar algún jugador que os mole de los nuevos Tots Cualquier cosa, puedes comprar monedas en el primer link de la descripción En MMXP con el código DER Código DER, ¿vale? Tenéis un 5% de descuento Así que ya sabéis, usad mi código sí o sí para que os salga mucho más barato Pues eso, si necesitáis monedas, por ahí las tenéis Así que bueno, dicho esto, vamos ya con lo que viene siendo el nuevo SBC ¿Vale? También deciros, me estoy fijando ahora y no lo había visto Todas, absolutamente todas las cartas de los Tots de la Premier League Tanto Tots como Tots Moments tienen 3 playstyle plus Stupiñan tiene triple playstyle plus Gabriel triple playstyle plus Ben White triple playstyle plus Nkunku Moments triple playstyle plus Garnacho Moments triple McAllister también Watkins también Luis Díaz también Alisson no, porque los porteros nunca le ponen playstyle plus Heuminson también Foden, Saliba Palmer, Saka, Salah De Bruyne, Rodri Rice, Van Dijk y Haaland Todos tienen triple playstyle plus No lo sabía y la verdad que eso mola mucho porque están chetadísimos Así que bueno, dicho esto Vamos ya con el nuevo SBC de Don Julián Álvarez Que obviamente tenemos que entrar a SBCs Irnos a la sección de futbolistas Y por ahí estará Así que bueno, vamos a buscar a Julián Álvarez Que segunda página no está Tercera página, sí Lo voy a poner en favoritos para que lo podamos ver mejor ¿Vale? Por aquí está Julián Álvarez Gana Julián Álvarez especial del Tots de la Premier League Equipo de la temporada de la Premier League Tenemos dos semanas para hacerlo Equipo de la temporada Julián Álvarez Intransferible Obviamente, ¿vale? Por eso es un SBC Y bueno, por aquí tenemos su carta Que la verdad, bueno, la dinámica tiene Bueno, la dinámica está chulísima Y tiene unas estadísticas que tienen muy buena pinta Igual le falta un poco de ritmo Pero es una carta que va a ser brutal, ¿vale? Julián Álvarez Nació el 31 de enero del año 2000 Tiene al día de hoy 24 años 1,70 de altura Alto en ataque y alto en defensa Tiene 4 de skills y 5 de pierna mala Hubiera molado el 5 y 5 Pero es que ya sería una carta imparable Entonces, bueno, 4 de skills y 5 de pierna mala Está bastante bien Es diestro Tipo de aceleración mayormente explosiva En cuanto a playstyle Tiene con calidad Que es el playstyle Para hacer los tiros colocados a la escuadra En pases tiene pase incisivo Para hacer los pases al hueco Tiene pase de empeine Que es para filtrar balones, ¿vale? El pase potente con el R1 Tiene pase largo Que es el L1 triángulo El pase alto al hueco En control de balón Tiene regate veloz Bueno, regate veloz Tiene clase Tiene press proven Y en cuanto a playstyle plus Tiene primer toque Que viene muy bien para girarte Ahí de primeras Tiene también zapatazo Que es para los tiros potentes Y tiene vaselina Que bueno, es para hacer vaselina Más rápido y con mayor precisión La verdad que es muy, muy interesante Sale de SD Segundo delantero Aunque también podéis ponerlo De extremo derecho O de delantero centro Donde vosotros mejor queráis Pero bueno, ya os digo yo Que va a funcionar muy bien De delantero centro Extremo derecho Extremo izquierdo Segundo delantero Y MCO incluso, ¿vale? Todas esas posiciones Va a rendir de lujo Juega en el City Equipo de la Premier League Y es argentino Así que fácil de linkear Y bueno, mejor estilo de química Para ponerle cazador Para subir ritmo y tiro, ¿vale? En cuanto a estadísticas 91 en ritmo Con 93 aceleración 93 en tiro Con 94 posicionamiento 94 finishing 96 potencia de tiro 92 long shot 88 en pase Con 90 visión 87 centros 88 pase corto 93 efecto 93 en regate Con 97 agilidad 97 equilibrio 94 control de valor 92 regate 92 con postura 90 en cabezazo Y 87 en físico Con 91 salto 90 resistencia 97 agresividad Carta Muy, muy Pero que muy interesante De este Julián Álvarez ¿Vale? Y bueno, vamos a ver Que nos piden ¿Vale? Que realmente es la parte importante Y bueno, por aquí tenemos Que nos piden 4 plantillas La primera de ellas Argentina Nos piden Un jugador argentino Valoración 86 Y nos dan un sobre De mezcla De futbolistas ¿Vale? Bueno, un sobre Que realmente nos da igual Lo que nos interesa Es ir completando A este Julián Álvarez ¿Vale? Y nos piden Bueno, sí Vamos con el siguiente Manchester City Nos piden un jugador De Manchester City Valoración 88 Y nos dan un sobre De futbolistas Electro Prime Tercera plantilla Nos piden un jugador De la Premier League Valoración 89 Y nos dan un sobre De futbolistas Electro Únicos Y por último Una plantilla Con valoración 90 En la que nos dan Un mega sobre Un sobre la verdad Que bastante interesante Así que bueno Vamos a ver la solución Más barata A los SBCs Y como digo Si no tienes monedas Para hacer el SBC Puedes comprarlas En MMOXP Así que bueno Por aquí tenemos La solución más barata Al SBC De 90 de valoración El más caro de todos Con Terland Yves Harry Kane Nominado del Totti ¿Cómo se llaman? Menciones honoríficas Del Totti Eso Luego tenemos A PESCREAO Fantasy Orban Fantasy Lewandowski Kimmich Reyten Patrick Guijarro Bernardo Silva Pop y Renard Unas 240.000 monedas Más o menos Las plantillas De valoración 90 ¿Vale? Y bueno Pues no es un misterio Este Julián Alvarez Es un jugador Que a mi me gusta mucho En la vida real Es un jugador Que me quiero hacer Y pues vamos a hacerlo ¿Vale? Al menos a esta plantilla Quiero hacerla en este vídeo Aparte tengo dos Totti Repetidos ¿Vale? Que me tocaron La recompensa de FUT Champions Y me viene muy bien Entragarlos por aquí Para poder abrir mis sobres Ahora con los Totti De la Premier A ver si me tocará alguno Así que bueno Alay, Alexandri Y a Terlan Tenía que entregarlas Sí o sí Porque como digo Las tengo repetidas Así que bueno Con ellas entregadas Pues vamos a seguir Haciendo el SBC A ver que puedo ir entregando De aquí De aquí mejor nada La verdad Porque son jugadores Son jugadores buenos ¿Qué más tenemos por aquí? Mira pues Adoraruma lo podría entregar A ver, puede subir de media Realmente puedo esperarme un poco De aquí podría entregar A este Haaland Por ejemplo A ver que más tenemos Para entregar Siguiente página Puedo entregar A este Adli Puedo entregar A Seedorf Perfectamente Por mucho que sea Icon No lo voy a usar en mi vida Podría entregar A ese Jankouto Por ejemplo Que creo que ya no puede subir Más de media No estoy seguro La verdad Uy, este Traoré también Que lo hice Hice la Evolutions Para entregarlo en SBC Las cosas como son Así que ese Traoré Se va para SBC No me acordaba Hay muchas Evolutions Que a veces hago Simplemente para tener medias Y bueno Pues ese Traoré Es uno de ellos Mira por aquí Podemos entregar A A Mosalá Podemos entregar A Ederson Podemos entregar A Endler Y que más Yo creo que la valoración Debería tenerla Ya si pongo Jugadores de 88 ¿Verdad? A ver Seguimos bajando Por aquí A ver dónde están Los de 88 Aquí Pop y Kimmich Yo diría que sí ¿No? No, no me da la valoración Demasiados jugadores de 88 Venga Vamos a poner Algunos de 89 Tampoco me daría A ver si con uno de 90 Que tenerlos ahí Creando polvo En el club ¿Vale? Los SBCs Bueno, pues es mejor Entregar cosas del club Que gastar monedas Y si son cartas Que no vais a usar en la vida Pues entregadla ¿Vale? Yo os animo a que lo hagáis Bueno, puedo bajar valoración Parece A ver si puedo quedar Un 89 Por un 87 Sí A ver 89 por 88 Puedo hacer Vale, pues mira Vamos a entregar A ese Colomogany Bueno, ahora me he ido Para arriba y no puedo Es que va muy mal El menú hoy A ver, acaban de salir Los Tots Obviamente Y está todo el mundo jugando Y es normal Que vaya un poco regular El menú Pero joder Es que no se puede hacer Ni un SBC tranquilo A ver si puedo Vale, pues ya he cambiado eso Y vamos a ver ahora Si pudiera cambiar Un 88 por un 87 Pero lo dudo Vale, no puedo Y ya está Pues nada Llegamos al mínimo De lo que puedo entregar Me quito las dos cartas Que quería entregar de medio también Y bueno Que tengo la primera plantilla De Julián Álvarez Para que veas Que yo también voy a hacer el menú El resto de plantillas Son más sencillas Vale, la de 90 Sobre todo es la más difícil Por eso os he enseñado la solución Pero el resto creo Que podéis ser capaces De hacerlas vosotros Crafteando y tal Así que bueno Ponedme en los comentarios Que os parece este Julián Álvarez Si vais a hacerlo o no Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós